En Cadena Dial, atrévete, con Javier Cárdenas. Muy buenos días, la señora doña Mercedes... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, me voy a presentar. Soy el inspector del departamento de los DNIs. He recibido un informe, parece ser que tuvo usted un pequeño encontronazo en Santander. Sí, con un policía nacional. Con un policía nacional, y bueno, pues me han mandado el informe y como inspector, yo lo que quiero saber perfectamente es que usted estaba en la cola puesta y llamó gilipollas al policía. Sí, y cuando yo le fui a explicar, de muy buenas maneras a este señor, en que ese día nos habían hecho ir por segunda vez y que se lo remitiéramos a la persona que había en la entrada, y ella, de muy malas maneras, empezó a decir que no podíamos estar normalmente siempre. Si está en esa acera, al lado de la puerta dijo que no, que había que dejar un perímetro de seguridad, que nos fuéramos enfrente. Entonces ya, pues de alguna manera, empezó a decir, no sé qué, qué sé, no sé cuántos, y le dije que tenía una actitud muy chula, es que quedaba un poquito gilipollas. Bueno, bueno, yo creo que se le ha ido usted un poquito la boca, ¿eh? Es lo más lógico que le contestara así, más delante de mi hija también, coincide que a lo mejor estoy embarazada y puede ser que ese día, yo había salido a las siete de la media de casa, puede ser un montón de circunstancias. ¿Usted está ahora embarazada? No, ¿no? Sí. Ah, que está usted ahora embarazada, ¿no? ¿Que es niño o niña? Niña. Yo particularmente como inspector tengo, digamos, el poder para poder o denunciarla o no denunciarla por haber llamado usted a un agente de la autoridad. Pero bueno, si no quiere usted que la denuncie, porque la denuncia sería de 3.000 euros a 6.000 euros, si no quiere usted que lleguemos a este caso, yo perfectamente puedo hacer, digamos, un poco la vista gorda, eso sí, me tiene que hacer usted un favor. No sé si esto para usted sería mucho problema, pero ¿podría usted llamar a su hija de un nombre que nunca he podido conseguir y que me encantaría que lo pusiera? A ver, pígame, ¿cuál? Alfonso. ¿Alfonso? Sí. Se lo digo porque es que no tengo familia, que hayan podido, han salido todos niños, todos los nietos son niños, y la verdad, tengo una ilusión por ese nombre que no se lo puede usted ni imaginar. Es decir, Alfonso, usted sería de mucho problema, se lo digo porque por vida le garantizo como inspector de la Policía Nacional que no va a tener usted más problemas en renovar los DNIs porque yo me encargaré de que todo esto... Es decir, quiero ser el padrino de esa criatura, en palabras cortas. Tengo tanta ilusión por tener una criatura que pueda apadrinar, como aquel que dice, pero eso sí, tengo tanta ilusión por este nombre, Alfonso. Lo estoy viendo ya en la criatura. Alfonso, ven aquí, deja eso, Alfonso, cuidado con... que te vas a caer, Alfonso. Lo estoy viendo ahora mismo. Hagamos usted el detalle, hombre. Bueno, pues sí, se lo concedo. ¿Se lo concede? Sí. De todas maneras, yo mandaré, digamos, mañana un coche patrulla para que firme usted un documento donde usted se compromete a que la criatura se va a llamar Alfonso. ¿De acuerdo? Sí, sí, no hay problema. Es como un detalle. ¿Cuánto le queda para dar a luz? Pues para febrero. Para febrero, ah, pues qué estupendo. Me pilla a mí, además, estupendamente, poder ir a Santander y poder estar con ustedes en el bautizo. Bueno, le voy a pasar de todas maneras un momentito con el policía que le agredió a usted con esas palabras, pero para que se pidan ustedes disculpas entre los dos, ¿de acuerdo? Muy bien. Encantado, señora Mercedes, y gracias por ponerle a su hija Alfonso, ¿eh? Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Se ha ahorrado usted 6.000 euros, así con la tontería, ¿eh? Bueno, venga, le paso un momentito con el policía que tuvo usted un incidente. Muy bien. Hola, cariño. Ya te la he pegado. Te voy a matar. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Me vas asqueroso. Mercedes, que sepa que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás, bonita? Muchas gracias, es buenísimo. Ay, madre mía, que vas a tener que cambiar el nombre a la niña. Alfonso se va a llamar. Bueno, venitos, un abrazo muy grande y felicidades a los papis nuevos. Venga, Isidro. En Cadena Dial.